Sí, porque bueno, de los precios cuidados, el único comercio que había firmado en la localidad con Nación era la anónima. Nosotros queríamos trabajar con los comerciantes locales para hacer otro tipo de acuerdos, ya que los comercios locales por ahí podían conseguir productos más bajos y justamente productos que estaban dentro de precios cuidados, por ahí no los podían conseguir. Entonces hicimos un acuerdo con características que te la cuento porque son interesantes. No queremos atar al comerciante a un precio que no lo pueda sostener en el tiempo, porque este tipo de programas si no se caen, sino que este acuerdo de precios municipal con los comercios locales son las propuestas de cada comerciante, las propuestas que hace de una canasta básica que ese comerciante puede conseguir. O sea que son adaptados a la posibilidad del comerciante. Quizá alguno pueda conseguir un muy buen precio del azúcar y no podemos atar a todos los demás a ese precio, pero el otro comerciante pueda conseguir un precio muy económico de la harina. Entonces cada comerciante hace un listado, una propuesta promocional especial. Entonces el acuerdo va a ser con la propuesta de cada comerciante. Esto se está trabajando desde los diferentes sectores y esto es lo bueno de este emprendimiento que se han sumado el poder ejecutivo, el legislativo en su conjunto y la respuesta muy favorable de los comerciantes locales. Estamos en el rubro de librería escolar y en el rubro alimenticio. El rubro de librería ya, las librerías están vendiendo esta canasta promocional, ahora te puedo comentar cuáles son, y para los comercios alimenticios la semana que viene. Firmaremos cuando el intendente ahora se reintegra de su licencia, vamos a firmar este acuerdo y bueno, con estas características especiales. Mira, a partir del 22 reintegra a sus funciones el intendente municipal, esa sería la fecha de firma de convenio. Sí, sí, cuando él ingrese y tengamos todas las propuestas, vamos a firmar el acuerdo. Las librerías que se han adherido son Jumbo, La Papelera, estamos en tratativas con SIP, y bueno, de indumentaria escolar, segurandes, con tema guardapolvos, ropas de educación física, y bueno, estos son los negocios que se han adherido, que son los medianos, con este grupo hemos estado negociando. Y la semana que viene se sumarán los de productos alimenticios, que están Kelin, Eloy, el chaqueño de Río Negro, el chaqueño que todos le decimos el de la Virgen, y demás. Después del rubro alimenticio, la semana que viene daremos más detalles. Pero, esto atención, porque ya los papás están haciendo las compras para la escuela, ya pueden acercarse a estos comercios de librerías y de indumentaria escolar, y preguntar por la canasta promocional. Que cada cauda uno de estos negocios tiene una canasta diferente. Es decir, que al consumidor hay que pedirle que recorra, como decía una vieja conocida defensora del consumidor. Que camine, que mire, que pregunte precios, y que pregunte por esta canasta promocional. Que compare calidades, que compare los precios. Bueno, pero realmente festejamos la voluntad de los comerciantes de decir, bueno, acá no se salva ninguno solo. La comunidad la hacemos entre todos, y en esto hemos, con mucha alegría, hemos visto que hemos acordado diferentes actores con diferentes perfiles, pero nos hemos sumado con todos en esto pensando lo mismo. Otro tema que generó mucho comentario fue la segunda feria de productores locales, con mucha convocatoria, muchos productores allí, y obviamente la consulta tiene que ver cuándo es la tercera feria, y cuánto más hay que esperar. Mirá, hoy tuvimos una reunión con la mesa de economía social, que la integran diferentes organizaciones e instituciones, está el grupo de productores, está la gente de la subsecretaría de pequeños productores, está el INTA, el municipio, desarrollo social de nación, y estuvimos evaluando esta segunda, que también fue un éxito, y ya programando la tercera, que es para el 15 de marzo. Han sido así eventos que son una antesala de lo que a futuro será algo más sistemático, pero queríamos empezar gradualmente, porque teníamos que ir analizando y evaluando la cantidad de producción y otros temas, pero con mucho éxito, la gente vendió prácticamente todo. También muy contenta, la gente de tener ese espacio, un espacio propio, hubo mucho intercambio entre los productores, la gente que venía a comprar, muy conforme con el producto, con la explicación que le daba a cada uno de los productores, se tomaban el tiempo para explicar y sacarle todas las dudas al que venía a consumir, y preguntaba, bueno, así que muy contentos y trabajando como Estado por fortalecer este sector que ha sido en mucho tiempo muy debilitado, entonces nuestra responsabilidad es fortalecer a los pequeños productores. Y entonces la fecha de la próxima sería mediados de marzo. Mediados de marzo, así que los esperamos a todos para que aprovechen la producción local, que sabemos que es muy buena, y también de esta forma apoyar a la gente que trabaja en el sector rural.